Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Inés Gómez Montt rompe el silencio y se declara inocente. La conductora Inés Gómez Montt reapareció a través de sus redes sociales donde emitió un comunicado en el que asegura que nunca ha visto tanto dinero en su vida. Luego de que el pasado 10 de septiembre se diera a conocer que se había girado una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y que además se diera a conocer que por el mismo caso se giró una orden de aprehensión a 10 personas más, la conductora se pronunció a través de sus redes sociales. Por medio de un comunicado, Inés se declaró inocente de los delitos que se le imputan. En dicho documento se puede leer, He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. Se puede leer al inicio del documento. Incluso la presentadora consideró el caso como una injusticia. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos, que suman 3.000 millones de pesos, y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos, es decir, sin ninguna justificación, me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Señaló. La presentadora aseguró que nunca ha visto tanto dinero en su vida, además de que se dedica a ser conductora y mamá de tiempo completo. Para ser clara, jamás me he robado un peso, tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos, he visto ni tenido 3.000 millones de pesos en mi vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo, y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado. En dicho escrito, la conductora también aseguró tener miedo de que las autoridades se ensañen en su contra tras emitir dichas palabras. Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio, por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles en mi caso. Por último, Inés Gómez Mont agradeció el apoyo e hizo una petición para quienes no creen en sus palabras. A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. Y a los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quién soy, por mí y por mis hijos demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito, soy inocente y esto es una injusticia. Concluyó el comunicado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.